Si hay un personaje más repudiable que Milley es Grabois. O sea, yo creo que por encima de Milley lo he dicho, solo Grabois. O sea, en lo que me produce es náuseas. Lo peor de lo peor de lo peor. El cheto, comunista, mesiánico, que probablemente en serio se cree que es el incorruptible al estilo de Robespierre, en su locura y en su ego exacerbado, explotando hasta la última gota de sangre del pobrismo como lo hacían los sesenios desde tiempos inmemoriales. Entonces, sigue siendo el dueño y accionista principal del gobierno y de hecho sus acciones fueron las primeras en subir. Naturalmente, nunca bajaron y nunca bajarán, pero Ernequian tiene que salir a disimular un poquito. Igual es gracioso porque en realidad él, siendo accionista importante del gobierno, lo está tratando como lo trataba cuando el tipo le llevaba el cafecito en Corporación América. El gobierno liberal, que si fuera liberal debería abolir la aduana, que es el robo más repugnante que hay, o sea, querer cobrarle impuestos a alguien por algo que ya tributó en otro lugar y que básicamente viene a suplir una necesidad que existe en el país y que no está siendo resuelta espontáneamente por la oferta local, no el informe en sí, sino el hecho del descubrimiento de las mayores reservas petrolíferas del mundo que motivaron que un comandante militar de la Royal Navy publique en The Telegraph un artículo sosteniendo que hoy las Fockelands son el inmueble más valioso del planeta y los norteamericanos mandaron en consonancia un portaaviones nuclear. Hay una disputa con Rusia, hay una disputa entre Inglaterra y Argentina, en esas tierras están sumando valor estratégico mientras los diarios hablan de, no sé, de que no hay atraso cambiario. Adorni, la creación de este sindicato de delivery, ¿no? Acá lo apuntaban por... Sindicato de delivery, dice encima. O sea, donde queda algo descentralizado, pum, vamos a centralizarlo y estatizarlo. Con estos liberales, ¿para qué queremos comunistas? Después se pelea con la CGT porque quiso ser como ellos y no pudo. En Twitter pusieron el meme del año, ¿no? Juan Ramón Rayo, el economista español. Sé que los políticos mienten y que, por tanto, para llegar al poder todos tienen que mentir. Pero que no cuenten conmigo para convalidar sus mentiras, por muy buenas que pudieran ser las intenciones de algunos. Controlar el abuso del poder político también es controlar sus mentiras, decía en el año 19, ¿no? Unos momentos más tarde. Aquí podés leer el prólogo que escribí para este libro, Javier Milei, el primer presidente anarquista. Bueno, mirá, ahí tenemos a Winston Churchill y Charles de Gaulle, ¿no? Enfrentándose en un debate, en un duelo retórico propio de estadistas. Ramiro Marra y Juan Grabois. Ahí está, se estuvieron midiendo por Twitter unos días, ¿no? Finalmente fueron a ATN y pasó esto, mirá. Cargos públicos, yo nunca tuve. Vos ganás más de tres palos, papá. Te duplicaste el sueldo. ¿Ganás más de tres palos? No, 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 en la legislatura, con la nuestra, con la nuestra, tres palos con la nuestra. O sea, te hacés el libertario pero cobrás de los impuestos de la gente. No jodamos, yo no, ¿eh? Yo gano de mi actividad privada. Desde los 18 años, nunca tuve un cargo público. Así que si no sabés, mejor, fijate mejor lo que decís. ¿Quiénes somos nosotros? Patria Grande. Patria Grande, ¿el nombre de dónde sacan la plata para hacer eso? ¿De dónde sacan la plata para hacer eso? Pero desde luego del presupuesto público del mismo lugar. ¡Ah, mirá! Ya entendí, perfecto, son ustedes, no somos todos los que hacemos eso. Es solo Patria Grande. Estás cuenta todo el tiempo es, yo candidato a presidente, Patria Grande, yo pago los impuestos, yo también hago eso. Escuchame, si ustedes son un individuo. Pero yo también hago eso. Sí pago impuestos. Vos cobrás tres palos y medio del legislador para salir a la gente. No sabés que pago impuestos, si querés, después te paso la cuenta. Dale, pásamela. A ver, si son más de tres palos y medio, estamos a mano. ¿Cómo, cómo? Si son más de tres palos y medio, los que pago impuestos, estamos a mano. ¿De qué pago impuestos? Claro, más de los tres palos y medio que te llevas del Estado. Sí, obvio que pago más de eso. Bueno, está bien, bien. Espectacular. No, no sabías. Seguramente de la bolsa. Nosotros te subiríamos las impuestos. Sí, la conocía. ¿A vos? No, creo que la bolsa es más grande de Argentina. O sea, no, no, no. Pasa que a mí no me da vergüenza ganar plata, entonces lo puedo contar. No, está bien. Vos, en cambio, jugás a ser pobre, te hacés el pobre, porque no sos pobre. No, no soy pobre. No sos pobre, te hacés el pobre. Te hacés el pobre. Yo no soy pobre y no me gusta vivir. ¿Qué pasa? Yo defiendo a los pobres y para defender a los pobres, no me tengo que hacer a los pobres. No, vos no defendés a los pobres. No me tocas a ser pobre como te hacés vos. Vos no defendés a los pobres. Vos te comiste la película del Che Guevara. No, tampoco. Venís a hacerte el Che Guevara. No soy de barita. No sos pobre. Hacete cargo de lo que sos y defendelo de donde sos. Hay una cosa que les molesta mucho. Hay gente de pobre. Les molesta mucho, mucho, mucho que haya gente en este mundo que no piense solamente en los pobres que los querés multiplicar. Hay gente que no quiere solamente en los pobres que los querés multiplicar. Racasó tu proyecto, Grabois. Estás temblando. Y tú, mirá, mirá cómo tiemblo. Mirá, mirá cómo tiemblo. ¿Se animan a darse la mano? Sí, yo como mucho gusto. Dale fuerte la mano, como un hombre. Fuerte, así blandita, blandita, es de garca. Es de garca. Por lo menos le roba a los pobres. Es de garca. Yo no le robo tampoco. Por lo menos le roba a los pobres. Eso es de garca. Yo no le robo a los pobres. Manita blandita es de garca. No, no, yo no le robo a nadie. No, no, no le robo a nadie. ¿Viste cuando le dije la cara? Bien, te felicito. Sos un macho bárbaro. Macho alfa. Mal educado. Macho alfa. Macho patriarcal, Grabois, ¿no? Bueno, qué personaje. Yo no lo había visto, lo confieso. Bueno, y hubo una segunda parte un poco más picante, ¿eh? Fíjate. Escuchame. Acá, la gente que vende ciertos polvos, las capas de Atahualpa, se hace un festín. Con estos dos muchachos. Tal para cual. Mirá la referencia que tiran, ahí Grabois. ¿Sabés la cantidad de tipos de mutilionarios? Eso no se alambre. Y la cantidad de gente humilde que mucho más se hace que te digo. No vivo del Estado inhibido de ovejas. No vivo del Estado inhibido de ovejas. No vivo del Estado inhibido de ovejas. Yo vivo de tratar de que la gente la maneja como ovejas. Vos le sacas plata a la gente. Vos le sacas plata a la gente. Y yo trato que la gente tenga plata. ¿Vos tenés alguna prueba de que yo le saque plata a la gente? Sí. A ver. ¿De qué cosa? De que yo le saco plata a la gente. ¿Tenés pruebas? Sí, administras comedores, administras redes sociales. ¿No te haces cargo de lo que sos? ¿Por qué vos decís? Yo no soy parte del gobierno. Yo soy presidente de un partido político. Y nada más. Soy presidente de un partido político. No soy más del movimiento que administraba el FISU. Primero, ningún movimiento administraba el FISU. ¿No había una funcionaria que estaba asociada a vos que me negojaba el FISU? Pero a ver, eso es la falacia de asociación. ¿Vos estás asociado con Spert? ¿Estás asociado con Spert? ¿Y vos tenés algo que ver? Entro en mi espacio, por favor. Muy bien, ¿vos tenés algo que ver con el avión narco de Fred Machado con el que Spert hacía campaña? ¿Qué has tirado en el marco? Mirá lo que me trae. Pero vos tenés algo que ver. Entonces, primero, falacia de asociación. Segundo, ¿hay alguna prueba de que el FISU haya malversado fondos? No, no hay información que están diciendo en todos los medios. Está bien, pero si vos tenés en los medios, si pensás que los medios es el Poder Judicial, a ver, acá rige el principio de inocencia. Cuando vos tengas una condena de algo, hablamos. Todo lo demás es chamullo. Bueno, está bien, eso es inocente hasta que la justicia lo diga. ¿Eso es lo que tenés vos? Pero no, además te estoy preguntando si vos, que me estás acusando... Yo estoy acusando a tu agrupación, que tu agrupación no dejó las cosas en claro cuando administró el FISU. ¿Y eso por qué? Porque intermedian todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos dejó en claro? No están las cuentas claras. Pero están clarísimas las cuentas, la Auditosis GEN, la GN, y además hay funcionarios, organizaciones sociales, municipios, provincias, parroquias, que co-gestionaron esos fondos. Y vos no tenés un solo caso para decir, me estás dando la razón, me estás dando la razón, ¿es un delito sacarle el 2%? Sí, compulsivamente sí, es un delito grave. Compulsivamente, como lo hace Billy Bonny, tu amigo. Yo no sé si Billy Bonny hace eso, porque no sé. Sí, me lo dijo a mí, me lo dijo en este canal, me lo dijo. Ahí lo escuchaba, ¿no? O sea, lo que me produce es náuseas. Lo peor de lo peor de lo peor. El cheto comunista, mesiánico, que probablemente en serio se cree que es el incorruptible al estilo de Robespierre, en su locura y en su ego exacerbado, explotando hasta la última gota de sangre del pobrismo, como lo hacían los esenios desde tiempos inmemoriales. Lo detesto. No puede ser otra cosa siendo la creación política por excelencia a nivel local del energúmeno criminal de la Ocupa del Vaticano, que es lo peor de lo peor de lo peor de la Argentina, pero ya en términos incluso de poder. Nadie ha sido tan malo como para llegar tan lejos como Bergoglio. Pero dicho, esto controló bastante bien la escena. Es más, si yo tuviera que plantear una intervención viral y el control también de la escena, bueno, buscaría un cruce parecido como el que tuvo al final de Dame la mano. De hecho, fue un instante de genialidad, de marketing político de Grabois. Porque estos tipos, generalmente, más recompañía, viven haciendo la campaña con los trolls de Serimedo, los videitos de YouTube, el público centenial, descerebrado, semianalfabeto en muchos casos, que comparte sus chicanas y los recortes, y acá Grabois lo dejó contra las cuerdas. Fíjate que no podía contestarle. Yo a Grabois podría contestarle perfectamente, tomar el punto de Marra y decirle, claro que cobras, manejás un negocio millonario, utilizás el dinero de los impuestos de la gente que realmente trabaja, y que vos decidís cómo se administra entre los marginales como un elemento de poder inmenso. Pero Marra no pudo. Marra quedó con la típica, reprochándole la corrupción personal, que no le puede demostrar, para mí es mucho peor igual, la corrupción sistémica, de un sistema que ha creado a Grabois y le ha dado poder. Pero es un tipo muy elemental, muy rudimentario. Alguna vez mostramos, ¿te acordás? Un clip donde Marra decía que no escuchaba música, no le gustaba la literatura, no le gustaba el cine. Es menos que un robot. Y por otro lado, es un prototípico peronista estándar, que heroera, que tiene la foto con la marchita, ¿te acordás? Cantando la marchita, el video, la foto con Evita, un hombre del frente renovador, uno de los personajes siniestros que utilizó Massa para financiar a Milley. La empresa que dice Bull Market. Bueno, son estos muchachos que te ayudaban a pisar el dólar con Massa y compañía, ¿no? Este tipo de personajes, lavado de guita a gran escala, presuntamente, ¿no? Bueno, así son Marra y sus secuaces. Y Grabois, bueno, Grabois, pero ni hablar, no necesita presentación. Grabois anda reventando derechos de las personas por distintos países. Es un matón itinerante del Papa Francisco. ¿Te acordás que lo echaron de Colombia, que lo escracharon en Bolivia, que le impidieron el acceso a no sé cuántos países más? Estuvo en Perú, estuvo en Chile. Donde haya corrido sangre en las calles, en los últimos años estuvo Grabois, porque ese es el trabajo de Grabois. Esa es la función de Grabois. Pero bueno, ¿no? Estos dos sujetos muy pintorescos, muy representativos de lo que es la Argentina hoy y su nivel intelectual. Así es lo llamativo que, ¿de dónde le salieron a pegar a Grabois por este debate? El Frente Renovador. Vos fijate, en el medio del debate, Grabois dijo, le recriminó a Marra, ¿no? Que mantienen funcionarios del gobierno anterior, algo que es así, y sugirió que es parte de un acuerdo con el ex ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? ¿Por qué les armaron las listas desde el despacho de Massa? Ustedes y Massa son lo mismo, ¿no? Y salieron en fila, ¿no? Del Frente Renovador a pegarle por todos lados. Charlatán de feria, este chico no está bien, está agarpado. Realmente durísimo, ¿no? Por todos lados, fíjate la cantidad de tweets que salieron a pegar parejo desde el Frente Renovador. Pero lo cierto es que, como vimos acá, en incontables oportunidades, efectivamente fue así, ¿no? Las listas estaban llenas de masistas, el sello en algunas provincias estaba vinculado a armados del Frente Renovador y han quedado un montón de funcionarios en el gobierno del gobierno anterior. Sí, bueno, pero por otra parte, Grabois fue la vendetta del eternamente rencoroso Papa Francisco contra Massa, que se odian desde que Massa, siendo jefe de gabinete de Cristina, intentó deponerlo como cardenal argentino y poner en su lugar un hombre del Opus Dei. Era una jugada bastante osada, aprovechándose de los conflictos que en aquel entonces tenía con el gobierno y, bueno, nunca se lo perdonó. A Cristina la perdonó sobradamente, a Massa no lo perdonó en absoluto y es el único, fíjense, es el único político argentino que no tiene la foto con Francisco. Que hasta Milei ha ido a chuparle los pies y el otro lo recibió bien y levantó la sotana también, pero Massa no, Massa no hay manera. En fin, continuemos. Bueno, esta semana tuvimos también una nueva intervención del presidente en el SIC-IP, que es el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción, del Círculo Rojo, ya recordarán previo a las elecciones la comparecencia que hubo también. Bueno, ahí de vuelta se repitió eso del stand-up, de burlarse de economistas y demás. Y fíjate las declaraciones que dijo Eduardo Urnequian al salir del encuentro, ¿no? Javier Milen yaullado le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y que dirija el país. Que se ponga las bolas y que dirija el país, el presidente. Que él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que él se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escucha que no me importa. Sí, sigue siendo el dueño y accionista principal del gobierno. Y de hecho sus acciones fueron las primeras en subir, naturalmente. Nunca bajaron y nunca bajarán. Pero Urnequian tiene que salir a disimular un poquito. Igual es gracioso porque en realidad él, siendo accionista importante del gobierno, lo está tratando como lo trataba cuando el tipo le llevaba el cafecito en Corporación América. Y no tiene filtros, Urnequian no tiene filtros. A Macri le decía boludito, porque lo tomó de punto. Era muy amigo el padre Franco Macri. Todos saben cómo era la relación entre Franco y Mauricio. Cuando Mauricio Macri fue elegido presidente, esto lo cuenta Juan Luis González en el libro El Loco, en la biografía de mi ley, Urnequian le sigue diciendo boludito, en la cara, al presidente electo. Y el tipo trató de meterse, digamos, cobrárselas a través de algunas licitaciones y negocios. No fue a fondo. No pudo ir a fondo. Y Urnequian se la devolvió junto a Billy Manzano, que hicieron la mega campaña contra Macri desde América, que le daban y le daban y le daban y le daban, y lo inventaron a mi ley para que lo torture desde el punto de vista económico, especialmente con énfasis en Marcos Peña, que era la persona que Urnequian identificaba como autor del complot contra él. Y bueno, Macri, mira dónde está. Más cerca del basurero de la historia que de otra cosa. Mi ley terminará ahí también y Urnequian va a seguir. Hasta donde llegue, hasta donde le dé hilo, ¿no? Capaz resulta un Kissinger. Tenés ahí con ciento y pico de años y sigue digitando los hilos de la política argentina. Bueno, ahí en la misma conferencia, en la misma reunión, el presidente habló del ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo esto. A Toto lo voy a llamar chanchito de yeso, porque para sacarle un mango hay que romperlo todo, ¿no? El tema de que podría haber sido un chiste y demás, pero acá lo levanta Canciller, ¿no? Recordarán la semana pasada el accidente con los trenes ahí en Palermo, que por suerte no fue un desastre, ¿no? Una tragedia realmente, ¿no? Pero trascendió esta semana esto, que el jefe de trenes argentinos, un hombre que responde a Santiago Caputo, le había mandado hace diez días una carta a distintos funcionarios de distintas partes del gobierno pidiendo fondos, ¿no? Hablando de recursos para seguridad operacional, ¿no? Ese es el tema, ¿viste? No le sacan plata, no le sacan plata, pero fíjate lo que puede llegar a pasar, ¿no? En algunas cosas, en algunas situaciones. Pero fíjate, me apunté una cosa, de que lo llamativo de esto es, y tengo entendido que hay una investigación preliminar que va a derivar seguramente en una denuncia judicial, es que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, había librado fondos para una licitación, fíjate, para adjudicar la señalización en el tren San Martín. Era una oferta del consorcio Siemens, Panedile y Herzog, ¿no? Esta licitación se postergó y se frenó pese a tener los fondos disponibles por el BID. Y cuenta la política online que hubo un pedido al BID de derivar esos fondos para otras cuestiones que a lo que el BID lo rechazó. Entonces, nuevamente, ¿viste? Estamos configurando potencialmente, por eso se va a investigar, un incumplimiento, ¿no? De las partidas que estaban asignadas y demás. Hay que ver en qué termina, pero lo cierto es que, gracias a Dios, no hubo una tragedia con esto, ¿eh? Mirá, hace un par de ediciones que vengo diciendo el tema de la eutanasia, ¿no? Y fíjate, por una cuestión de tiempo no lo vamos a pasar porque tenemos muchas notas, pero salió Pichetto a hablar del tema. Reveló que tiene elaborado un proyecto para que se legalice, se autorice la eutanasia, ¿eh? Así que, ¿te acordás que mostramos una nota que hablaba de los distintos países y que hablaba en Latinoamérica como no estaba avanzando? Bueno, curiosamente, ¿no? Un timing de locos. Y hablando de locos, fíjate, el indio Solari, apareció el cantante, el ex cantante de Los Redondos, ¿no? Los Redonditos de Ricota, tildó de loco a Javier Milei y dijo que le extraña que la gente quiera darle tiempo y puso en duda la existencia de los perros, titula Clarín, ¿no? Además apuntó contra el vocero presidencial Adorni, por decir locuras también. Esta semana también pasó la inauguración del busto en conmemoración al expresidente Menem, ¿no? Fíjate la imagen. De esta manera queda formalmente inaugurado el busto del señor expresidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en el Salón de los Bustos de esta Casa de Gobierno. Vos fíjate, ahí se ve en la imagen, algunos se preguntaban si era James Brown, ¿no? La verdad que había algún parecido. Pero vos fíjate que tanto el mejor presidente de la historia, acá José Venegas en Twitter, levanta algunos tweets del pasado, ¿no? Del actual presidente, cuando tenía otras opiniones respecto a Menem. Cuando era mejor liberal que José Venegas, que es un sionista pro-Videla, ahora queer, también ya no sabe por dónde entrarle a su antiliberalismo para hacerlo más consistente. Pero bueno, Milley en esa época por lo menos reconocía que Menem de liberal no tenía absolutamente nada. Lo único liberal que hizo fue aburrir el servicio militar obligatorio. Después toda la gestión fue subir impuestos más que nadie más en la historia, con Cavallo como ministro, privatizaciones oligopólicas, arrodillarse ante los norteamericanos, mandar tropas, ¿te acordás? Mandar tropas a la Primera Guerra del Golfo y todo tipo de... ¿Río Tercero? Sí, perdonar a los genocidas tanto del terrorismo de Estado como del terrorismo comunista, Río Tercero, el tráfico de armas, todas unas joyitas, ¿no? Bien características de la época. Pero bueno, ahora Milley reivindica a Menem. En inmoralidad seguro que lo empata, pero en eficiencia política no le queda más que envidiarlo. Así es. Ahora, esta semana también vimos, conocimos en realidad, ¿no? A Nicolás Poce, al jefe de gabinete que se mostró. Lo pudimos escuchar por primera vez, ¿no? Acá Paul Troni, el senador de la Libertad Avanza, subió a redes sociales una muestra de los asesores, ¿no? En el Congreso de Poce, fíjate. Acá estamos en el Salón Rosa y aquí, en el Salón Azul, está todo el equipo del ministro jefe de gabinete, Nicolás Poce. Acá están todos los colaboradores preparando todas las respuestas. El ministro Poce, y a cual los senadores van preguntando y todos los equipos aquí de cada área de gobierno respondiendo. Bueno, ahí lo veías, ¿no? El numeroso, la numerosa delegación. Sí, un batallón de burócratas. Realmente. Con la Poce a empleado de Burnequian, como Guillermo Franco, como Javier Meley, como su abogado Mariano Cunio Oliverona, ministro de Justicia. Después en esta exposición que hizo a Poce ante el Congreso hubo un momento, por lo menos, incómodo, ¿no? Con la senadora Carolina Moisés, fíjate. Es una pregunta muy, pero muy específica, pero la verdad que ojalá pueda responderla, ¿no? Con las variedades de la mayoría de las preguntas que se respondieron por escrito. ¿Quién es Martín Maestu? ¿Qué función cumple en el gobierno nacional? No lo encuentro en la nómina de funcionarios ni de los organismos descentralizados o empresas del Estado. Así que quisiera saber si ese empleado de la Jefatura de Gabinete de Ministros o de alguna otra área, si lo fuera, ¿en qué categoría revista? Porque es uno de los que lo nombra usted como operadores, como operador suyo, digamos, en las empresas descentralizadas. Una de ellas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Y va mi segunda pregunta puntual, porque... Bueno, lo podemos dejar ahí, porque la segunda pregunta es respecto a Aerolíneas Argentinas, pero le preguntaba, ¿no?, por este señor, Martín Maestu, al que decía que se presenta como representante del Jefe de Gabinete ante las empresas estatales. Después, esta situación se replicó también en la habitual ya conferencia de prensa que da el vocero presidencial, ¿no?, donde también eludió la respuesta al igual que Pose, ¿no? La pregunta anterior de Pose no lo omitió, no contestó. Por otro lado, consultarte por una persona que no contestó ayer, el Jefe de Gabinete, estoy hablando de Martín Maestu, que es un funcionario sin cargo, al igual que Sturzenegger y Santiago Caputo. Este barbudito es la pesadilla de Adorni. Ya lo vi un par de veces. Y al lado, en la Jefatura de Gabinete con un despacho. Gracias. Con respecto a funcionarios sin cargo, funcionarios con despachos, en tal caso, imagínate que no tengo memorizada, todavía me pierdo adentro de Casa Rosada, imagínate que mucho menos voy a saber qué persona está en cada oficina, consultarlo directamente en Jefatura de Gabinete. Sinceramente, no sé qué fue lo que el... Bueno, vos me decís que no respondieron a esa pregunta. Bueno, entiendo que... Sinceramente no lo sé por qué no la respondieron, o si efectivamente fue como por supuesto vos decís que te lo doy por válido. Pero la verdad es que el tema de oficinas no te lo averiguo, pero la verdad es que lo desconozco. Bueno, ahí tenés, viste todo un misterio. ¿Viste alguna vez Bob Esponja? Sí. Es el prototipo de Plankton. En la jerga de los videojuegos, enseñaron los chicos amos del mundo, NPC. Está para ser bulto, es un extra. No, 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 no. No sentís que haya un alma, un espíritu dentro de Adorni. ¿No te pasa? Es oponífero. Te gana de dormir. Punto. Y es un rol complejo, viste. Nunca terminan bien los voceros presidenciales. Terminan con sus carreras políticas generalmente liquidadas. Pueden hacer ahí un club social con Karim Jean-Pierre. Y, ¿cómo se llamaba la anterior? Cerruti. Cerruti, la ocurrente Cerruti. Ya hemos tenido cada uno de voceros, la verdad que se dedicaban a decir pavadas realmente, ¿no? Todo el tiempo. Muchas veces a justificar lo injustificable. Bueno, fíjate, Nico. Página 12 es el que se toma el trabajo de tratar de averiguar, ¿no? De quién se trata este señor. Presunto operador del gobierno para las privatizaciones. Y viste que en el tema de los trenes, te dije que el de trenes argentinos era un hombre de Caputo. Y, como han indicado algunos medios, supuestamente los fondos no fueron porque hay una interna Caputo. Y del otro lado posee Toto Caputo. Entonces parece que había un interna ahí respecto a, porque trenes argentinos es una de las empresas que también está en el listado de las privatizaciones, ¿no? Así que, fíjate, acá traen la historia de quién se trata. Es de 46 años, un licenciado en administración de la Universidad de Belgrano, donde estudió también el presidente. En 99 fue analista financiero de la banca de inversión Merrill Lynch y desde el 2000 trabaja en la consultora internacional McKinsey & Company. En el sitio web oficial de la consultora, se describe el trabajo de Maestu como líder de trabajo de la firma en lo relativo a recursos naturales y energía en América Latina y con compañías mineras, petroleras y metalúrgicas de Argentina, Chile, Perú, Brasil y México. Así que, todavía no hay ninguna respuesta clara de quién es este señor respecto a que, como están afirmando, se presenta como representante de la Jefatura de Gabinete ante las empresas estatales, ¿no? Así es. Bueno, ahora, fíjate, en las últimas horas, que salió también publicado acá por La Política Online, hubo una presentación judicial realizada por uno de estos abogados que suele denunciar temas políticos, digamos, ¿no? Ha hecho una denuncia respecto a esto, ¿no? A que se aclare la situación de este Martín Maestu y también ha caído en la denuncia Eduardo Elstein por el supuesto lobby a favor de las privatizaciones. La dice... A que no sabés a quién le cayó esta denuncia, ¿no? Al futuro juez de la Corte Suprema, liberal, libertaria, para Fantástica. Ahí está, el juez Ariel Lijo, ¿no? El denunciante Fernando Míguez, dice acá La Política Online, a quien se lo conoce por el mundo judicial, por haber denunciado diversos dirigentes políticos y funcionarios públicos, como por ejemplo el 2015 a Daniel Scioli, ¿no? Así que esto ya se está judicializado nuevamente en el juzgado de Ariel Lijo. Después tenemos también La Política Online, el enojo de Fernando Cerimedo por las respuestas, ¿no? En las redes a las críticas, ¿no? A la designación de su esposa en la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Que también el vocero presidencial acá dijo al respecto que siempre se designa a la gente, ¿no? Se considera quién es el mejor para el cargo, pero acá, como señalan, no tenía ninguna experiencia en el área, ¿no? Así que nuevamente tenemos otro caso de designaciones que parece más vinculadas a la misma y a la rosca política que otra cosa. La peor discapacidad es la moral. Cerimedo, publicista de mi ley, taxista, que dice que estudió en Harvard, pero en Harvard no lo conoce nadie, el muchacho ocurrente, casi simpático, que vendió dos veces el mismo departamento en Mar del Plata y por lo cual tiene una condena de prisión en suspenso. Bueno, continuemos. Que está también investigado en Brasil por la divulgación de noticias falsas, aparentemente. Bueno, estábamos hablando bastante... Entre ese delincuente y los delincuentes que censuran y persiguen y encarcelan a la gente por lo que dice, también no sé con quién me quedo. Capaz que con Cerimedo. Pero bueno. Ahí está. Hablábamos del bolsero presidencial. Urgente 24 levanta esto, ¿no? La confirmación del propio Adorni sobre su vinculación con un fallido sindicato que colaboró como secretario Adorni en la creación de este sindicato de deliveries, ¿no? Acá lo apuntaban por... Sindicato de deliveries encima. O sea, donde queda algo descentralizado, pum, vamos a centralizarlo y estatizarlo. Con esto, liberales, ¿para qué queremos comunistas? Después se pelea con la CGT porque quiso ser como ellos y no pudo. Claro, fíjate, esto fue una nota que salió en Info Gremiales, un portal dedicado a temas gremiales, donde publicó la documentación donde dice que en 2020 se intentó formar el sindicato argentino de empleados de deliveries y afines y que Adorni fue inscripto como secretario adjunto secundando a Miguel Fernando Solís. Acá está toda la documentación, ¿no? Que se salió. Lo interesante, Nico, es que este medio, acá está, Info Gremiales, publicó esta información diciendo esto, de que era una filtración que venía del Ministerio de Capital Humano, en particular del Secretario de Trabajo Julio Cordero y de Sandra Petovelo. Eso directamente así es como redactaron la nota en Info Gremiales. La verdad, llamativo, ¿no? De que manden al frente la información así. Pero bueno, lo cierto es que se confirmó esto, ¿no? Y también llamativo respecto a algunos comentarios sobre los gremialistas y demás, que hizo el propio vocero, ¿no? Pero bueno, viste que siempre el lema, el leitmotiv es que no hay plata, ¿no? Pero bueno, para algunas cosas de la rosca aparece la plata. ¿Te acordás la ultra protesta enorme universitaria? Bueno, en el día de hoy hubo un comunicado del gobierno donde se informa de que se decidió garantizar, ratifica su decisión de garantizar el financiamiento del gasto de todas las universidades. Bueno, esta semana hubo polémica porque solamente a la UBA le estaban dando. Bueno, a todas, ¿no? Ahora, vos fijate lo que dice el comunicado. Como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, el gobierno ratifica esta decisión. O sea, ¿tendrá que ver con la sanción de la ley bases? ¿Cómo? Como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR. ¿Acuerdo de qué? ¿Qué están negociando? Bueno, evidentemente parece que es fácil entender por dónde va la cosa, ¿no? La típica rosca política. Siempre dicen que se renueva la política, pero terminan en las mismas prácticas, ¿no? Una y otra vez y otra vez. Ahora, hablando de las prácticas políticas, esta semana también saltó el escándalo del manejo del dinero de los comedores, ¿no? Del asistencialismo estatal. Se ha hablado de que casi la mitad, la mitad de los comedores que reciben dinero no existen. Ahí habían encontrado hasta un comedor inscripto con domicilio en un country. Toda una serie de delitos que se están investigando de malversación de fondos que se estiman en 17.000 millones de pesos. Realmente una investigación que va a avanzar, ya está judicializada. Han salido chats, audios, se han hecho allanamientos donde han encontrado dirigentes sociales con hasta 54.000 dólares en la casa, ¿no? Bueno, tendrán que justificar el origen de esos fondos en la justicia, ¿no? Pero bueno, ¿a quién le extraña, no? Porque esto es un secreto a voces. Todo el mundo sabía de que esto estaba... No sé si la magnitud respecto a los comedores, pero que era una usina de robo de dinero público. Absolutamente, ¿no? Archiconocido. Ahora, siempre estamos comentando, ¿no? Las nuevas relaciones carnales. Antes hablábamos de Menem. Mirá cómo se repite la historia, ¿no? Y hubo una visita que pasó bastante desapercibida. La fue la de Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de Estados Unidos para Sudamérica, que se reunió, mirá, con Martín Menem, con Guillermo Francos y otros miembros del gabinete, ¿no? Evidentemente para interiorizarse la marcha en el Congreso de la Ley Bases o cómo anda, ¿no? La relación con el poder legislativo del gobierno. La cuestión Antártida la tratamos en un informe que me parece que tendría que llamar bastante más la atención. No el informe en sí, sino el hecho del descubrimiento de las mayores reservas petrolíferas del mundo que motivaron que un comandante militar de la Royal Navy publique en The Telegraph un artículo sosteniendo que hoy las Fockelands son el inmueble más valioso del planeta y los norteamericanos mandaron en consonancia un portaaviones nuclear. Hay una disputa con Rusia, hay una disputa entre Inglaterra y Argentina. En esas tierras están sumando valor estratégico mientras los diarios hablan de... no sé, de que no hay atraso cambiario, tratan de buscarle explicaciones a que la Argentina tenga el doble de precios en el supermercado que cualquier país de Europa y bueno, en fin, no tienen presente ese tema. Así que video recomendado, breve, informándolo sobre esta cuestión. Bueno, y en la misma línea apenas terminó su exposición en el Congreso, viajó a los Estados Unidos junto a Luis Petri y Diana Mondino. Mirá qué fotito, Stanley, Laura Richardson, hablando de cuestiones militares y demás. Y esto se materializó con el encuentro entre Mondino y Blinken donde firmaron un diálogo estratégico de alto nivel, ese es el memorándum que se firmó, profundizando, o al menos marcando en el papel todo esto que venimos contando, estas nuevas relaciones carnales. Y hablando de viajes, mientras ya se está confirmando un próximo viaje del presidente Milley a los Estados Unidos para encontrarse con Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Zuckerberg, Elon Musk, justo que meta esta gran parte en la Unión Europea el control de las redes sociales y demás. Ahora el presidente está en España, nuevamente ha saltado la polémica respecto al carácter de estos viajes. No hay agenda, no hay reuniones bilaterales, se habla acá, Clarín levanta de un intento de encuentro con el Rey que fue, como dice Clarín, mal visto por la propia monarquía española porque no lo veían como una visita de Estado. Entonces, por protocolo de la segunda firma no corresponde el encuentro con el Rey ni pedirlo. Pero bueno, nuevamente surge este tema de los viajes para presentar un libro, para reunirse con gente de Vox, oposición al gobierno actual. Y es más, por ahí está acá que Meloni, por ejemplo, se plantó esta cumbre de la derecha. Fíjate que de todos los que han ido, el único presidente en ejercicio es Milley. Todos los que se han ido a encontrar... Es que por eso Meloni no quiere ir. Claro. Es del club, pero no tiene ganas de granjearse un conflicto diplomático con España. Exactamente. Es que al ser presidente cambian la situación. Además están en elecciones europeas. Exacto. Fíjate, claro, como dice acá la nota, se encuentran con gente o se reúnen con gente que proponen romper la Unión Europea en el contexto de elecciones de la Unión Europea. Bueno, decía esto del tema de los viajes, lo denuncian al presidente, el legislador solano, ¿no?, de la izquierda presentó esta denuncia. nuevamente a quien le cae al juez. Parece chiste esto, ¿no?, pero todas las denuncias que estamos viviendo caen en el mismo lugar, ¿no? La verdad que una puntería tremenda, ¿no? Bueno, decíamos Nico al principio lo de Marra, ¿no?, los funcionarios masistas. Finalmente, Rosana Ludovico, la que era directora de aduanas, después de... ¿Te acordabas que mostramos esa denuncia que se estaba realizando respecto a un préstamo que le dio una empresa denunciada por contrabando? Bueno, finalmente se anunció el reemplazo por un nuevo director de aduanas, Eduardo Mallea, que es del estudio de Funes de Rioja, recordarán del estudio donde había cierta poca claridad respecto a quién había redactado la ley de bases y demás. Bueno, del presidente de la Unión Industrial. Exacto, exacto. Así que, bueno, han hecho este movimiento. Eduardo Mallea es el nuevo director de aduanas, socio de este estudio que se había referido como uno de los autores de la ley bases y Rosana Ludovico no fue separada de la aduana sino que fue reubicada en otro sector del organismo. Así que, bueno, ¿viste? Parece que esa idea de que no se iba a bancar... Escuchame una cosa porque me está por dar un ataque cerebral, Nico, porque acabo de hacer la sinapsis. A ver. El gobierno liberal que si fuera liberal debería abolir la aduana que es el robo más repugnante que hay o sea, querer cobrarle impuestos a alguien por algo que ya tributó en otro lugar y que básicamente viene a suplir una necesidad que existe en el país y que no está siendo resuelta espontáneamente por la oferta local. La aduana es un robo, un latrocinio, una expropiación en sí misma, una limitación al progreso. Es el mecanismo mercantilista, no feudal porque no había ni comercio en el feudalismo pero digamos propio del antiguo régimen, que permite que existan industriales degenerados responsables de casi toda la desgracia de este país que venden basura a precios astronómicos en el nombre del trabajo nacional que no innovan nada que ya no les sirve ni la capacidad instalada que tienen porque su modelo de mercado interno y de proteccionismo hasta acá llegó y esta es la Argentina donde todo es absolutamente más caro y de peor calidad que en el resto del planeta. Estos tipos, los responsables de la inflación que te come el ahorro y te obliga a consumir vital para que los sueldos les salgan gratis básicamente porque la gente tiene que comprar las porquerías que fabrican en sus fábricas estos tipos ahora toman el poder de la aduana que hasta ayer estaba en manos de masa que básicamente es un gran representante de la oligarquía emprebendaria empresaria sucia argentina además de lo peor del poder global pero la aduana estuvo en manos de masa hasta ahora podríamos decir que probablemente siga en manos de masa pero además comandada por la unión industrial de manera explícita el vínculo de masa con la unión industrial está expresado en el propio de Mendiguren que fue masista toda la vida funcionario del anterior gobierno antes de Dualde y el presidente durante años de la unión industrial que por cierto tiene la sección agenda 2030 está muy orgulloso de que es tan basura su industria protegida incompetente inútil carga para la nación que dicen nosotros no no contaminamos mucho no emitimos claro porque nunca va a haber industria pesada porque nunca le pueden vender ni un tornillo al exterior con honradas excepciones pues son básicamente una corporación socialista decadente y ahora esos tipos manejan la aduana o sea esos tipos son los responsables de seguir limitando vos lo sabés pobre víctima del comercio exterior de seguir limitando la importación de seguir restringiendo de seguir acogotando y estrangulando al agro que son los únicos que exportan en la Argentina y que producen divisas para sostener esta fiesta cada vez más triste que increíble el gobierno liberal o sea ni con los Kirchner sigamos bueno mirá el gobierno liberal en su variante de la ciudad de Buenos Aires que vimos al principio a Ramiro Marra que resistió esta semana también un intento de desplazarlo en esa interna Karina Millay y demás fíjate la libertad avanza apoyó la suba de ABL sin tope sin tope para el cambio Jorge Macri y el PRO y demás dice la tasa aumentará por el IPC porteño y en diciembre costará 60% más que en mayo así que bueno ahí esto lo cuenta la política online el gobierno se cortan los brazos antes de subir los impuestos y se van estas cosas vos fíjate Miriam Bregman puso un hilo en Twitter en X donde la verdad me resulta llamativo en un gobierno supuestamente liberal vos fíjate que levanta muchas de las cosas que venimos diciendo o comenta muchas de las cosas que venimos diciendo respecto a esta ley antimafia que se quiere pasar en el Congreso vos fíjate para este hilo bastante largo pero solamente unos puntos dice se incorpora la figura de reiterancia utilizada en distritos como Mendoza para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a protestantes y acá una cosa que nosotros insistimos un montón realmente y nadie habla de esto se modifica la ley 26.879 del Registro Nacional de Datos Genéticos y se incorporan al mismo todos los delitos desde lesiones leves hasta calumnias con solo acusar a una persona de un delito el Estado tendrá sus datos genéticos por 100 años dice gran hermano un poroto como dato adicional a la comisión fue a exponer un empresario que vende un nuevo método para tomar estos rastros genéticos pura casualidad como también es casualidad que se esté armando todo para intercambiar información con el FBI así que la verdad me resulta tan extraño que sea esta gente la que señala cosas tan evidentes y que en un gobierno supuestamente liberal un gobierno de derecha claramente así que bueno viste la economía está todo re bien baja la inflación demás empiezan olas de despidos en varias empresas y mira en misiones como están la policía se auto acuarteló en posadas y los docentes cortan el principal acceso a la ciudad desastre pidiendo la tema de salarios reclamos salariales la verdad imágenes muy fuertes en misiones y Nico ya cerrando dos notas para poner un poco de humor a tantas malas notas tenemos acá en twitter pusieron el meme del año Juan Ramón Rayo el economista español sé que los políticos mienten y que por tanto para llegar al poder todos tienen que mentir pero que no cuenten conmigo para convalidar sus mentiras por muy buenas que pudieran ser las intenciones de algunos controlar el abuso del poder político también es controlar sus mentiras decían el año 19 unos momentos más tarde aquí podés leer el prólogo que escribí para este libro Javier Milay el primer presidente anarquista ahí lo tenés a Rayo en su defensa no tiene perdón de Dios directamente bueno y la última nota también para poner un poco de humor para ver lo bizarro que es este país a veces Clarín pone qué significa la tendencia de llevar patitos amarillos en la cabeza algo que es furor dice en el barrio chino a ver así que bueno si te parece terminamos con esa imagen estamos cada vez más cerca con esa imagen patitos en la cabeza y la gente como dijiste antes en lugar de estar viendo qué pasa con el tema del petróleo uniendo los como dijimos en la edición internacional viejo viaje a la Antártida la base en Tierra del Fuego llegada un un portaaviones nuclear barcos de guerra francés también y como dijimos ahí también Elon Musk con los satélites que sirven para vigilancia ahora la visita con Zuckerberg bueno la gente con patitos en la cabeza siguen con el show Marra y Grabois ahí peleándose para no pelearse nunca así es Nico Certeras Parablas y queridos espectadores el innominado argentino lo hacemos por vocación no voy a decir amor a la patria porque ninguno de los dos es particularmente patriota pero la monetización no justifica así que bienvenidos sus aportes en Mercado Pago para que sigamos hablando de estas noticias de este país tan desquiciado que nos tocó en suerte links en la descripción y en el comentario fijado y por supuesto Patreon la opción de unirse a YouTube y Bitcoin también disponibles con todas las recompensas que hay en patreon.com barra Nicolás Moraz hasta la próxima nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado también podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis entrevistas conferencias y documentales exclusivos también tenemos opciones para sponsors así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz ¡Gracias!